pues bueno amigos bienvenidos a otro vídeo para el canal ya tenía tiempo que no subíamos un vídeo por diferentes situaciones pero pues aquí estamos el canal tiene que continuar entonces de qué va a tratar el vídeo del día de hoy pues la verdad el vídeo de hoy va a estar un poco raro un poco medio coqueto pues verán en el estado de puebla se ha autorizado el aumento del pasaje del camión del transporte público hace tiempo estaba en seis pesos y ahorita hoy es el último día de hecho por eso quise hacer este vídeo el día de hoy es cuando finaliza el pasaje de 6 pesos para aumentar el pasaje a 8.50 entonces pues hay gente a favor gente en contra obviamente las opiniones son muy divididas lo que vamos a hacer es contemplar este último día miren de hecho aquí están mis seis pesitos observenlos por última vez estos seis pesitos ya ya van a valer entonces lo que vamos a hacer es subir al camión vamos a tratar de de contemplar la opinión de la gente qué es lo que opina al respecto le parece no le parece entonces amigos espero que me acompañen voy a ver si este si puedo grabar un poco en el camión voy a contemplar las opiniones de la gente y miren aquí están chéquenlos chéquenlos por última vez son los seis pesos que vamos a contemplar y pues esperemos sea para bien si van a 4 8 50 mínimo que aumente la seguridad en el transporte que la ruta sea el mejor pues vamos a continuar amiguitos ¡Gracias! 4 horas, la estoy adentando No manches ya no aguanto Bueno amigos, como se pueden dar cuenta al video que le tomé el pequeño fragmento el pasaje va a costar 8.50 creo que 8 para los pequeños como minivan y pues obviamente para discapacitados hay un precio especial pero de todas formas vamos a contemplar, vamos a preguntar que piensa la gente acerca de este aumento en el transporte público hay quejas, obviamente hay quejas por parte de los estudiantes en este caso pues porque si 8.50 es un precio muy exagerado creo yo obviamente se tiene que dar un mantenimiento de rutas se le tiene que pagar a la gente que labora ahí en el transporte público entonces pues vamos a preguntarle a la gente que es lo que piensa acerca del aumento en lo particular pues yo no estoy muy de acuerdo estaría un poco mejor si modificaran las rutas porque pues obviamente no son las que todos quisiéramos entonces pues si son de algún otro estado de la república que tengamos la suerte que estén viendo el canal pues coméntenos yo hace tiempo o bueno fui a Ciudad de México y ahí el camión te cobra referentemente al rumbo al que tú vayas ¿no? te puede cobrar 4 pesos 6 pesos, 10 pesos ¿no? entonces si gustan dejar en los comentarios de qué parte de la república son y qué tal está el transporte público igual en un rato vamos a abordar el ruta el ruta es un metrobús se llama Reta Urbana de Transporte Articulado aquí en Puebla no se puede grabar realmente es como ilegal no se puede porque es parte del gobierno pero pues por ahí vamos a hacerle un poco de contrabando así que vamos a darle ¿qué onda hermano? ¿cómo te llamas? este... Vladimir Vladimir oye una preguntota ¿qué opinas respecto al transporte público y al aumento? ves que va a estar en 850 entonces pues me da curiosidad saber qué piensas ¿eres estudiante? ah pues ahí está Jordanito dime Vladimir ¿qué piensas al respecto? mira es que siento que a veces es un problema porque bueno ya uno está limitado con 10 los recursos que uno cuenta entonces este... imagínate si eran 12 ahora van a ser 17 y de putas entonces este... creo que está un poquito mal pero ya es cuestión de... no siento que no es desde lo más arriba sino también nosotros personas que... si, si o sea no... no... no pues todos siento que es... si también parte de nosotros no pues ahora vamos a andar cargando un billete de A20 para dos camiones pues ya está muy exagerado ¿no? de hecho yo creo que deberían como mejorar el transporte público y aparte de los asaltos y aparte de las condiciones si y los asaltos que me ha tocado entonces... ¿eres de aquí de Puebla? pues si amigo pues esperemos que... pues se mantenga un poco mejor esperemos que mejor el transporte público y pues a ver qué pasa ¿no? gracias Robert ¿quieres cheque? oye ¿cómo te llamas? Melisa oye Melisa una preguntota ¿qué opinas respecto a que va a subir el pasaje 8.50 ya al día de mañana? hoy es el último día de 6 pesos entonces me interesa saber qué opinan la gente al respecto vale vale pues es bastante ambiguo porque si nos ponemos a pensar pues sí realmente ya llevaba bastante tiempo que no subía el pasaje entonces para los transportistas supongo que sí debe ser un problema como tal pero también si lo vemos del otro lado pues igual no las unidades no están en óptimas condiciones bueno sabemos que hay un historial aquí en Puebla muy de asalto al transporte público entonces es como bastante ambiguo hablar del tema sí ¿qué opinas? ¿estás a favor o en contra del aumento al transporte público? ninguna de las dos no? ninguna es lo mismo dependiendo si moralizan las unidades y hay más seguridad está bien ¿por qué no? sí claro que sí pero si su llegarse de no cumplir entonces sí estaría en desacuerdo oye otra pregunta ¿eres estudiante? sí ah ok ¿como estudiante sí crees que te llegara a afectar económicamente? sí pues obviamente sí sí bastante sí como estudiante sí uno se le ve más complicado ¿no? sí bastante pues bueno te agradezco mucho ¿eh? sí claro gracias bueno amigos referentemente al tema que estábamos haciendo del aumento del precio que es el video del día de hoy pues ya se pudieron dar cuenta que obviamente estos 8.50 causan conflictos y tuvimos la suerte o la fortuna de encontrar a gente que se está manifestando respecto al aumento del transporte porque pues sí es bastante exagerado lo que les comentaba hay gente que no está de acuerdo 8.50 es bastante exagerado entonces para que puedan ver los choferes sufren porque cuando se enferman no tienen ni para llevar a su familia al doctor donde se ha electo personas con discapacidad sean los responsables de charandar un sistema para el servicio de las personas con discapacidad por eso nosotros estamos aquí porque sabemos que eso afecta a toda la ciudadanía y no se ha dado cuenta hasta el día de hoy lo que está pasando Por eso el día domingo a las 11 de la mañana están todos invitados para llevar a cabo una mega marcha, pero necesitamos decirle al gobernador que no estamos de acuerdo y si él no reacciona, pues tendremos que hacer también propuestas para hacer la revocación de mandato, porque él debe estar al servicio del pueblo, no debe estar al servicio nada más de los concesionarios. Muchas gracias. Buenas tardes. Porque los concesionarios les obligan a cumplir horarios, les obligan a trabajar sin descanso, sin comida, sin agua, sin baño, sin prestaciones, exprimiendo a más no poder a los usuarios. La gente no es cuando puede ir, el problema como hoy no puede ir. Pero es que el domingo no se puede ir a descansar. No se preocupe, el domingo, miren, nosotros hemos violado varios derechos, que le reunamos 5 mil gente y le vamos a hacer el cambio, van a ver. Oigan, ahorita que está hablando el chavo, díganle que también exprese que realmente hay mucha gente que no gana ni mil pesos a la semana y tienen que gastar 2 o 3 pasajes de ida, 2 o 3 de regreso. Imagínense, haga cuentas, más aparte, mantener todavía una familia que cumpla este pinche viejo huevón, pinche viejo discapacitado porque no tiene capacidad. Agua, no hay libros, nada más nos firma en pasar. ¿Por qué carajo en este gobierno? Realmente no hay libros. Por lo tanto, señoras y señores, yo los invito a que saquen eso de la Constitución y empiecen a decirle a los señores que nos hablan de democracia, si así andamos jugando para 6 pesos, 6 pesos. Ahora, si hacen eso, pues nosotros deberíamos hacer esto para los camiones que no cubren los buenos asientos, pintados, pintados, limpios, no brillamos, porque luego se vean atrás, están echando el desmadre y se vean atrás. Y así andan trabajando, no andan capacitados, informados. Yo digo que, cabrón, que veamos que no cubre ninguna de esas, a la chingada lo sacamos nosotros, nosotros lo sacamos y no lo queremos, cabrón. Y hasta que no venga otro, no dejamos salir ese cabrón. O definitivamente cerramos nuestras calles de nuestras colonias para también hacer presión que el puto gobernador no nos haga esto, porque eso no se puede hacer así. Tienes razón. ¿No? Sí, muchas gracias. Bueno, amigos, no lo digo yo, lo dice la gente, la verdad sí está bastante exagerado. Ya ven, el tema de hoy era ese y como pueden observar, hay bastante gente manifestándose. De cuidar la sociedad, de cuidar nuestros intereses. Bueno, amigos, ya se pudieron dar cuenta el discurso de la gente. Va a haber personas a favor y en contra. Hay algunas cosas que sí diría están correctas, otras en las que tal vez no esté tan de acuerdo. Pero lo que sí es una exageración es el aumento del transporte público a 8.50. Ya escucharon, hay amas de casa que incluso dicen que tienen tres hijos, tienen que tomar cuatro camiones. Nada más vamos a hacer cuentas de a 8.50. Y pues lo que están mencionando es que el dinero no va para ellos. Obviamente los que también aquí salen pagando los platos rotos, pues son los choferes. Realmente los que tienen una ganancia mayor son los de las concesiones. Entonces, va a haber gente que está a favor y en contra. Me gustaría que me dijeran qué opinan al respecto. ¿Están a favor, en contra, sí o no? ¿Se aceptan los 8.50 o que haya una mejora en el transporte público? Pero bueno, todo eso es lo que se está viviendo en el estado de Puebla. Es desgraciadamente, pues algo malo, algo malo para el estado. Pero pues bueno, lo importante es que no se callen. Yo creo que las pocas personas que tienen la fuerza o en este caso el valor para alzar la voz, pues son los estudiantes. Entonces, déjenme en los comentarios qué les parece. Quiero leer sus opiniones y pues vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues bueno, amigos, esa fue la red urbana de transporte articulado. Como se pueden dar cuenta, pues la verdad está bastante apretado, está bastante, pues, incómodo. La red urbana, quiero que recuerden que cuesta $7.50, así es $7.50. Deja transbordar lo que es en este caso, se le llama metrobús. Son $7.50 más dos traslados de la alimentadora que son como camiones que ya te llevan a diferentes rumbos, ¿no? Cada una va a diferente lugar. Pero pues como se pudieron dar cuenta, vas apretado, la gente te va empujando, todo el tiempo va llenísimo, eso sí, todo el tiempo va así. Son raros los lapsos de horas donde pasa. Entonces, pues, aparte hay tres líneas, ¿no? Esta es una de las más llenas. De hecho, aquí en el estado de Puebla quitaron lo que es camiones de boulevard, pasaban ahí. Entonces, amigos, ya se pueden dar cuenta lo que es la red urbana de transporte articulado. Ya decidirán ustedes qué prefieren, si los camiones o la red, ¿no? Sí es más seguro, es más seguro que los camiones, la verdad sí es más seguro. Y pues el camión, obviamente, el riesgo aumenta porque si ha tocado que asalten, se suban. Pero pues así es esto en el estado de Puebla, ya quedará a criterio de ustedes. Yo quiero que me comenten qué piensan, qué opinan al respecto y qué prefieren. Así que vamos a darle. Pues bueno, amigos, antes de finalizar el video, no se olviden de revisar el perfil. Nuestra gran amigo y patrocinador, Ángel Gustavo Campos. Campos, amiguito, probablemente muy pronto nos andemos viendo ahí por Acatlán para la feria. Entonces, pues no se olviden de seguirlo. No se olviden de seguirlo en sus redes sociales. Y pues a ver si nos vemos por Acatlán. Gracias, amiguito. Pues bueno, amigos, esto fue todo por el video de hoy. En esto consistió, ya probamos lo que es, pues obviamente, el camión que va a subir a 8.50. Y pues la red urbana de transporte articulado. Ya ustedes tendrán sus conclusiones. Espero y me las dejen en los comentarios. Espero y la compartan. Y más los poblanos, ¿por qué? Porque este es un asunto sumamente importante referentemente aquí al estado de Puebla. En otros estados, me han comentado unas amigas de Tijuana que está en 9 pesos. Allí en Pachuca también está en 9 pesos. Entonces, pues vamos a ver cómo evoluciona esto. El día domingo va a ser la bomba. Va a ser según cuando va a reventar. Entonces, pues esperemos a ver cómo termina esto. De todas formas, vamos a andar informando por ahí. Y pues gracias, amiguitos. Espero les entretenga el video, les haya gustado. No se olviden de seguirnos en redes sociales, de compartirlo y pues a darle perros.